Hola a todos los amantes de la creatividad floral. Hoy les voy a mostrar cómo transformar rosas aburridas en auténticas supermodelos del jardín. Lo primero que necesitas es una rosa blanca y una roja con tallos largos. Cuanto más cerradas, mejor. Ah, y un bisturí o cúter. Pero no se preocupen, no estamos haciendo una cirugía de rosas. Primero, hacemos un corte en diagonal en cada tallo, para que las rosas puedan absorber los colorantes como si estuvieran en una fiesta de colores. Luego, tomamos un par de botellas plásticas a las que, les hemos quitado el pico. Sí, esas botellas de refresco que se quedaron sin trabajo. Les damos un nuevo propósito. En una de ellas, añadimos agua y unas gotas de colorante azul. En mi caso, voy a hacerlo azul, porque... ¿Quién no ama las rosas azules? En la otra, si tienes colorante negro en polo, como yo, pon una cucharita y mezcla hasta que se disuelva. Siéntete como un mago de las flores mientras el color negro se transforma en un hechizo floral. Ahora, aquí viene la pico. Colocamos la rosa blanca en la botella azul y la rosa roja en la botella negra. ¡Gracias! Las dejamos reposar por tres días o hasta que obtengas el color deseado en cada flor. Y voyla. Tendrás rosas con una personalidad única que destacarán en cualquier ramo. Así que, la próxima vez que quieras impresionar a alguien, ya sabes cómo hacerlo. Con rosas que desafían la norma. Hasta la próxima, amantes de la jardinería y la diversión floral.